Ven y se parte de la fiesta del nacimiento andino, Bichama, Raimi y la morada de los dioses del fuego sagrado. Día, sábado 28 de julio, hora 3 de la tarde. Ven y disfruta con toda tu familia de la representación del mito de Bichama y la fiesta del nacimiento andino con la presencia de músicos y danzantes tradicionales. Además, degustarás del festival de gastronomía y bebidas típicas. Incluye, ingreso a la puesta en escena y visita el templo sagrado de Paramonga. Bichama, Raimi y la morada de los dioses del fuego sagrado. Organiza, Municipalidad Digital de Paramonga. Promueve, Cámara de Comercio de la provincia de Barranca. Bichama, Raimi y la morada de los dioses del fuego sagrado. Sábado 28 de julio, 3 de la tarde. Te invita Roberto Díaz de la Cruz, alcalde, recuperando nuestra identidad.